Aunque fueron pintados hace más de cuatro siglos, los cuadros de Caravaggio son nuestros contemporáneos, habitan con nosotros, pero esa existencia prolongada es compartida por muchas otras obras de arte anteriores y posteriores que sin embargo no causan la fascinación que provocan sus pinturas. ¿Cuáles son las razones de esa fascinación? La primera razón, la más inmediata y también la más débil, es la que destacaron sus biógrafos que han explotado varios de los libros y películas sobre Caravaggio, su vida difícil, arriesgada, violenta, las peleas, difamaciones, un asesinato y a partir de ese momento la constante huida de la justicia, todos hechos bien documentados en los procesos judiciales llevados en su contra. Luego, cada época fue añadiendo elementos que tiñeron la interpretación de su obra y contribuyeron a crear su estigma de artista maldito al forzar la interpretación o al pergiversar los datos históricos. Su más temprana biografía, de hecho fuente de gran parte de los relatos posteriores, fue escrita por Giovanni Ballione, el pintor que interpuso una demanda en contra de Caravaggio por difamación, el mismo año en que ambos se habían medido en una competencia pictórica. En esa oportunidad, a pesar de los esfuerzos por imitar los efectos de claroscuro de su rival, el amor sagrado de Ballione fue vencido por el amor victorioso de Caravaggio y tuvo que reconocer que el comitente de las dos pinturas, el marqués Vincenzo Giustiniani, se enamoró más allá de todo término de la obra del artista. El retrato de Caravaggio que Ballione construyó oscureció la vida y la obra de Caravaggio, ahí donde los pinceles del biógrafo fueron derrotados. Algunas de las más espectaculares fabulaciones que vemos en los libros que se han escrito, en el maravilloso cómic de Manara y en las películas que se han filmado sobre Caravaggio se basan en la biografía de Ballione o tienen más que ver con las interpretaciones muy libres y personales de sus pinturas y también con las expectativas que el siglo XX tenía respecto a cómo podrían ser las elecciones sexuales, las creencias y la vida de un artista maldito. Más allá de la vida de Caravaggio o de lo que suponemos que ya fue, sus pinturas nos cautivan porque fue uno de los primeros artistas que puso en el centro a personajes, naturalezas y objetos que habían permanecido fuera o en los márgenes del arte. Flores, las frutas, jugadores de cartas y gitanas, ancianos y ancianas con sus pieles secas y arrugadas, pobladores con los pies sucios, un niño dormido con alas y su abdomen hinchado por la desnutrición. El tiempo y el talento que dedica Caravaggio a objetos y personas reales los dignifica y en los cuadros con sujetos religiosos los hace a veces portadores de un mensaje profundo de transformación y redención. Por esta razón nos identificamos hoy no sólo con la estética de Caravaggio sino con la profunda ética que su pintura proyecta. La vida póstuma que han tenido sus obras en estos últimos años a través de otras imágenes pintadas o adheridas en los muros de distintas ciudades nos advierte que la censura que las afectó y el peligro que vieron en ellas alguno de los contemporáneos de Caravaggio todavía está presente. A través de citas y referencias a sus pinturas, personajes marginales emergen de las sombras, la violencia se vuelve aún más visible y la indiferencia contemporánea frente a la muerte, el miedo y el dolor de los otros es denunciada. Mientras más radicalmente distinto sea el contexto en el que la imagen vuelve a aparecer y mientras más profundas y radicales sean las transformaciones que esas reemergencias operan en ellas, mayor es el impacto que éstas producen en quienes las ven. Tal como señaló el historiador del arte Roberto Longhi a mediados del siglo pasado, la influencia revolucionaria de Caravaggio se extendió y está presente en las grandes transformaciones del arte europeo. Rivera, Velázquez, Vermeer, Latour y Rembrandt nunca podrían haber existido sin él y el arte de Delacroix, Courbet y Manet habrían sido totalmente distintos. Todavía hoy, la capacidad de al mismo tiempo evocar emociones y emocionar al espectador que posee en sus telas son un modelo para artistas contemporáneos, tal como se puede ver en el video Emergencia de Bill Viola, en el que en un momento la conformación de las figuras muta desde la referencia a la piedad de Masolino, a la deposición de Caravaggio. Además de poner en el centro de su pintura la fuerza que ejerce la verdad y la realidad sobre la representación, Caravaggio revolucionó de manera radical la forma en que las historias se narraban en pintura. Su forma de enfrentar los relatos es radicalmente distinta a la forma en que lo habían hecho los artistas inmediatamente anteriores. Captura, como ningún artista lo había hecho antes, un instante que, iluminado por una fuerte luz, es mostrado al espectador en su condición fragmentaria e incompleta. Esta particular manera de poner en escena la historia fue notada por Martín Scorsese, quien dijo, me cautivó instantáneamente el poder de los cuadros de Caravaggio. Inicialmente me relacioné con ellos por el momento que eligió para iluminar la historia, la conversión de San Pablo, la Judith decapitando a Olofernes. Llegas a la escena a mitad de camino y estás inmerso en ella. Era diferente a la composición de las pinturas que la precedieron. Era como una puesta en escena moderna, en una película. Era tan poderosa y directa. Habría sido un gran cineasta, de eso no hay duda. De alguna manera impregnó la totalidad de las secuencias del bar en Main Street. Él estaba allí, en la forma en que yo quería que el movimiento de la cámara, la elección de cómo montar una escena. Básicamente son personas sentadas en bares, personas en mesas, personas que se levantan, en la vocación de San Mateo, pero en Nueva York. Tal como Scorsese suele incluir cameos en sus películas, como marcas de autoría, guiños autobiográficos y señales relativas al curso futuro de los acontecimientos, Caravaggio se autorretrató en varias de sus pinturas. En ella, su imagen a veces ilumina la escena, acentúa el carácter dramático de los acontecimientos o incluye una relación entre el motivo pintado y la sentencia de muerte que había caído sobre él. Otras veces, como su imagen en el reflejo en la botella del vaco, su presencia es quizás un intento de detener el tiempo fugitivo y permanecer en su propia obra.